¡Suscríbete al canal! De hecho era la más guapa La más guapa, no sé si la llegasteis a ver La entrega de premios fue el otro día De hecho ahora el clip que vamos a ver Es de la entrega de premios esta ¿Vale? Básicamente Iba vestida Súper guapa con un vestido rosa Con un vestido rosa Apagado, como rosa Rosa Así malva, ¿vale? Pero que era Un top por debajo del pecho Y luego una falda de princesa Guapísima, guapísima Es que es muy guapa, es que yo entiendo a Pablo Si es que yo entiendo a Pablo Es que era la más guapa de las que estaban allí Porque luego estuve viendo yo Los modelitos de las actrices Y eso, la más guapa era Brie Larson Es así Bueno, Brie Larson ha sido preguntada Cuestionada Por su regreso Como Capitana Marvel Porque vosotros Todo el mundo está esperando eso ¿No? Supongo Supongo que si estáis en este canal Es porque sois todos Fans de la Capidiosa De nuestra Capidiosa Que nos guarde Que nos guarden su gloria Por favor Este sí, creo Con ansias Dice Rubia Argentina Es que lo estoy Lo estoy esperando Con ansias Dice Juan Yo sí Dice Ariel Ya sí Bueno Espero que estéis todos Esperando el regreso De Capitana Marvel Porque A ver Yo en realidad estoy Si de verdad fuera a ver una película De Capitana Marvel O una serie O una aparición O lo que sea De Capitana Marvel Yo estaría ansiosa Pero no por la aparición en sí Sino por lo que fuera a decir Brie Larson En ruedas de prensa También es verdad Que Brie Larson Lleva unos meses Yo diría ya años En donde no se mete En ninguna polémica De hecho yo creo Que la última polémica De Brie Larson O sea De meterse De participar En una polémica Fue la de los NFTs Sinceramente Ya no hace ningún tipo De declaración Que la deje Como una feminista Desorejada O sea Las cosas como son Lleva mucho tiempo En donde no se le ve Una intención Explícita De querer Digamos Discutir Con los fans ¿Vale? O sea No quiere discutir Con los fans O por lo menos Eso es lo que yo Lo que yo entiendo No es el caso De otras actrices Como Rachel Segler Que Rachel Segler Le encanta Una polémica Le encanta Estar en el centro Del huracán Y yo creo Que ahora mismo Rachel Segler Le están manejando Las cuentas De redes sociales De redes sociales Le hace unos meses Dice Takota Johnson Takota Johnson Takota Johnson Takota Johnson ¿Qué? Takota Johnson ¿Qué? Sí El hijo La cicuta Vaya fetiche De Pablo Bueno Vamos a ver Qué es lo que Ha contestado Brie Larson Con un poquito De este carácter Que ella tiene Es verdad Que Bastante más Sosegado Que en otras Ocasiones Bastante más comedida Pero sí que se le nota Que tiene algún tipo De resquemor Y yo lo que creo Es que se está conteniendo Y que se está conteniendo Por contrato Porque si por esta chica Fuera Y os lo digo Yo cuando ella hable La voy a escuchar Cuando esta chica Está Yo creo que tiene Algo con Disney O sea yo creo que tiene Alguna queja con Disney Sinceramente Es lo que me parece a mí El caso es que Vamos a ver En su momento En la D22 Que fue en Perdón En la D23 Que fue en 2022 A ella le preguntaron Bueno de hecho Lo vamos a ver ahora Porque lo vamos a recordar Le preguntaron Que Cuando iba a volver Como Capitana Marvel ¿Vale? Y entonces ella contestó Con Y los fans Quieren que Quieren que yo vuelva ¿Eh? ¿Eh? ¿Los fans quieren que yo vuelva? Y es como Esta vez No ha sido tan así Pero un poco sí ¿Vale? Vamos a verlo Porque es gracioso Y yo lo que creo Es que ya No tiene tanto rollo Que los fans Si no es más bien Como la están tratando En Disney Porque recordemos Que uno de los rumores Bueno aparte de que Hay un rumor muy fuerte De que ella ya directamente Ya no está en el En el MCU ¿Vale? Uno de los rumores Provino de una Trabajadora De Marvel Que escribió aquel libro La tal Johanna No sé cuantitos Que escribió el libro The Reign of Marvel Studios Que decía Que literalmente Brie Larson Estaba Muy desilusionada Con el tema De Capitana Marvel Y con The Marvels Que en ese libro También se decía Que ella había Incluso llegado a discutir Con sus compañeras ¿Vale? Entonces Bueno Están las cosas Yo creo que están Las cosas calentitas Más con Brie Larson Versus Disney Yo Esa es mi Es mi corazonada ¿Vale? O sea yo creo que Tiene Le guarda Más rencor A Disney A Marvel Que a los fans Ahora mismo Eso es lo que creo ¿Vale? Eso es lo que creo Yo creo que se ha dado cuenta Que quien la ha Menospreciado Y yo creo que ha sido Por todo el Tanto el desempleo Como el montaje final De The Marvels ¿Vale? Creo que quien Que ella se ha dado cuenta Que quien la ha Menospreciado de verdad No han sido los fans Sino que ha sido Más Disney y Marvel Que los fans ¿Vale? Bueno vamos allá Dale Leti Brie Larson Aún no está segura Sobre el regreso De Captain Marvel Al MCU No tengo nada Que decir al respecto En el último ejemplo Aparente de que Marvel Cinematic Universe Tiene muy poca confianza Ah si bueno Es verdad que lo vimos El otro día Pichi Gracias por recordármelo Que se rumoreaba Que grabaron Que moría En la batalla final No se rumoreaba Esto lo contó La actriz Que hace De la madre De De Mónica Rambeau La que era compañera De ella Eso lo contó ella No 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 Perdón No 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 Ella contó otra cosa Que ahora no me acuerdo No Esto lo contó La actriz Que hizo De Darth Ben De la mala Lo contó La actriz Que hizo De la mala Perdón La actriz Que hizo De la madre De Mónica Rambeau Que era la compañera De ella En Capitana Marvel Esa contó otra cosa Que ahora no me acuerdo Que si alguien se acuerda Y me lo dice Porque son tantas cosas Es que yo Sinceramente No os da la sensación Tanto con lo que acabamos De ver De Marrufalo No os da la sensación Como que todos En general Todos los actores De Marvel Están hasta los cojones De Marvel Es que esta mañana Leí Un artículo de Tomatazos Que si queréis Lo vemos mañana Que es un actor De De Que trabajó En Viuda Negra Que decía Básicamente Que trabajar Para Marvel Era un Un suplicio ¿Sabes? Y a mí me da la sensación De que están todos Deseando Contar El infierno Por el que han pasado Trabajando para Marvel Todos Incluida Brie Larson ¿Vale? Creo que Todos están deseando Contarlo Pero por algún tipo De contrato No pueden hacerlo ¿Sabes? Entonces es como No sé Como que todos están Como muy contenidos Contra Marvel Y todos quieren contar Los malos tratos Que han recibido Estoy convencida Tío Estoy convencida Pianza en la perspectiva De su regreso Brie Larson Ha admitido nuevamente Que no tiene idea De que planes existen Con respecto al futuro De su franquicia Como Capitana Marvel Obvio La actriz ofreció Esta última confirmación De la aparente falta De interés del estudio Hacia el regreso Del híbrido humano Barra diagonal Crea la pantalla Mientras concedía Una entrevista En la alfombra roja A Extra TV Antes de los Screen Actors Guild Awards 2024 Cuando Cherry Zemo Le preguntó Si podía contarnos Un poco sobre Marvel Y lo que se avecina Para su próximo Proyecto de Marvel Larson rápidamente Terminó esa línea De discusión Con un movimiento De cabeza Y una declaración Bastante abrupta No tengo nada Que decir al respecto Estaban súper Súper de buen rollo Hasta que le preguntaron A Brie Larson Por Capitana Marvel Y ahí el buen rollo Desapareció Su sonrisa Desapareció De su cara Mirar Están hablando Otra cosa Ya no tengo nada Que decir sobre eso Sabes En plan Voy a intentar sonreír Pero me está molestando Esta pregunta Voy a intentar sonreír Pero ya sabéis Que ella es muy Ella es muy Transparente Tío Ella es como Un libro abierto O sea Tú a ella Le ves en la cara Hemos visto ya Tantas cosas De Brie Larson Que he llegado A empatizar con ella O sea Hemos visto tantas cosas Tantas declaraciones Que ha hecho Que ella es un libro abierto O sea Ella está hablando Tranquilamente De otras cosas Que le han preguntado Hasta que llega La pregunta de Marvel Y de repente Su expresión Aunque sigue sonriendo Su expresión es Ya no tengo nada Que decir al respecto Sabes En plan Estoy cabreada Por dentro Se le nota Sabes Se le nota Que no le gusta Que le pregunten Sobre Marvel Y se le nota Que no le gusta Que le pregunten Sobre Marvel Porque tiene algo Malo que contar Algo malo que decir Algo que Yo creo que Un poco Todos los actores Están deseando Contarlo Sabes Es la sensación Que me da a mí Con este tipo De declaraciones Es la sensación Que me da a mí Como que hay algo ahí Que llevan todos dentro Y que a la mínima Que pueda Va a estallar Yo creo que va a estallar Algún tipo de Me too Pero no de violaciones Sino de malos tratos ¿Sabes? De malos tratos De la compañía Para con los actores ¿Sabes? Y van a salir todos A despotricar De Marvel Yo creo que Cuando Disney Esté ya En las últimas Eso es mi Mi percepción De todo esto Sigue Letty 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 Ahí Letty Como se señaló Anteriormente Este no es el primer caso En el que la actriz No pudo confirmar A donde la llevarían Sus próximas aventuras De MCU Si las hubiera Presionado por Mark Malkin De Variety Sobre cuánto tiempo Interpretarás Al Capitán Marvel Durante la Expo De 23 de 2022 Larsen afirmó En ese momento No lo sé ¿Alguien quiere Que lo haga de nuevo? Ella preguntó Con ligereza A su vez No sé Realmente No lo sé No tengo Una respuesta Para eso Aquí Mítico ¿Por qué no? No sé ¿No sé ¿Quién quiere Hacerlo de nuevo? No seas tan modista No sé Realmente no sé No tengo la respuesta A eso Súper picada Súper picada Súper ardida Es que es jodido Sin embargo Es interesante El hecho de que Aunque la incertidumbre De Larsen Hacia su carrera En Marvel Estuvo a la vista Tanto en 2022 Como durante su reciente Intercambio Con Extra TV Ofreció una visión Un poco más optimista Sobre todo el tema Mientras estaba En la gira de prensa De las maravillas Antes de que estallara La huelga De actores Ellas hicieron Una súper mega Entrevista En Entertainment Weekly No sé si fue aquí O en otro lado Sí Entertainment Tonight Pues será a lo mejor Algo por el estilo Y yo creo Que para esa entrevista O sea Para esa entrevista Para esa Promoción Que estaban empezando A hacer Para The Marvel Yo creo Que le habrían A ella Como para que estuviera Contenta en las entrevistas Le habrían dicho Que sí que se iba A continuar ¿Sabes? Que sí que se iba A continuar Con el universo De Capitana Marvel En el futuro Para que ella estuviera Contenta e infeliz En las entrevistas Y luego Pues como vino La huelga de actores La película fue como fue Y tuvo la recepción Que tuvo Y tuvo las críticas Que tuvo Y probablemente Ella no reciba Ningún tipo De llamada ¿Sabes? Pues esté mosqueada ¿Sabes? Porque a ella Le habrían dicho algo Esto todo es especulación Pura y dura ¿Eh? O sea No me hagáis ni caso Yo estoy aquí especulando Pero totalmente En esta entrevista Sí que le preguntaron ¿Habrá algo De Capitana Marvel En el futuro? Y ella Por supuesto que sí Claramente Porque seguro Que se lo habían dicho Me encontré con la pregunta ¿Si hay algo Que todavía te encantaría Ver la serie Que aún no ha hecho? Durante su escala Con Ash Quaz En The Entertainment Tonight La actriz afirmó Dios mío Creo que todavía Hay mucho dentro de Carol Siento que estar En este equipo La abrió de una manera Que no lo había hecho Y realmente me encantó Eso para ella Simplemente me encantó Que dejara caer Los hombros un poco Y no tuviera que sentir Que toda la responsabilidad Recaía sobre ella Creo que aún Queda mucho por hacer Añadió Quiero decir Ella es simplemente Un gran personaje Con el que seguir creciendo Es como si yo estuviera creciendo Ella está creciendo No quiero que Marvel Venga por mí Pero sí Hay algo Definitivamente algo Que me gustaría decir Pero no voy a hacerlo Así que simplemente diré Que está aquí Y escucho lo que ustedes dicen Estás diciendo O sea Hay algo Hay algo Que está aquí Que yo sé O sea Algo Puede ser Una próxima película Una serie O una aparición En otra película Yo esto lo sé Pero no lo puedo decir ¿Vale? Y entonces Todo lo que Ha sucedido después Lo que ha pasado después Del estreno de Marvel Pues ha provocado Que a ella No la estén llamando Para absolutamente nada Y que a ella Antes de todo eso ¿Vale? Pues le hayan prometido Una serie de cosas Que no saben No saben si van a suceder O probablemente no sucedan ¿Vale? Probablemente no sucedan Porque ya hemos visto En la noticia anterior Hemos visto Que Marvel Pues está Pues un poco bajo mínimos ¿Vale? O sea Marvel ahora mismo Pues está un poquito En la indigencia Entonces Obviamente Pues meter aquí Mogollón de millones Para que luego Eso quede en nada Para que sea otro Fracaso de taquilla O sea una serie Tirada a la basura Pues no quieran O no estén dispuestos A contar con ella De momento Entonces Esto es lo que yo creo Que está pasando Que a ella le prometieron Una serie de cosas O le dijeron No prometieron Pero sí le dijeron Una serie de cosas Con Capitana Marvel Que ella Le veía futuro A Capitana Marvel Porque lo dijo En una entrevista Antes del estreno De The Marvel Lo dijo en esa entrevista Y que Bueno Pues que eso haya quedado En agua de borrajas Ese es el punto ¿Vale? Entonces Entiendo el cabreo De Brie Larson Claro que lo entiendo Y me parece normal Me parece de lo más normal Del mundo O sea No voy a decir No me voy a reír de ella Porque esté cabreada En este momento Porque es lógico Es lógico Que ella tenga un cabreo Y que si tú a ella Que está en una fiesta Está en una entrega de premios Con sus amigos Con su manager Haciendo contactos Hablando de otras películas Hablando de otros proyectos Y tú vas Y le preguntas Sobre Marvel ¿Vale? Pues es normal Que le cambie la cara Entonces Sinceramente Creo Creo Que es normal Y no la voy a criticar Porque se cabreé Por eso Porque tiene toda la razón Del mundo En última instancia Queda por ver Si esta especulación positiva Por parte de Larsen O sus otras declaraciones De frustrada incertidumbre Están más cerca de la verdad Mientras el MCU Continúa su lenta Marcha hacia Secret Wars Con este fin Al momento de escribir Este artículo Marvel Studios Aún tiene que confirmar Públicamente cuando En todo caso La Capitana Marvel De Larsen Será llamada Desde su porche En Nueva Orleans Donde fue vista Por última vez Al final de The Marvels Para su próxima aparición En su universo Cinematográfico Del mismo nombre Es triste Más mínimo interés Pues nada Es una emoción Normal y corriente Que ella ponga Esa cara Cuando le preguntan Por Marvel Sinceramente Así que nada chicos Le damos al out Bienvenido Gracias.